Tu crees que con decir lo siento se conforma el corazón Que fácil es decir perdóname, tu te quedas y yo me voy Tu crees que con decir lo siento obtendrás la libertad Como si con decir lo siento el pasado queda atrás También los sentimientos cuentan y a mi corazón que le dirás Vienes a decirme adiós perdóname lo siento todo fue un error Perdóname lo siento haberte dado esta decepción Me han herido tus palabras cuando me dices que ya te vas Quiero si sabes me digas lo que hay que hacer para olvidar Vienes a decirme adiós perdóname lo siento todo fue un error Perdóname lo siento haberte dado esta decepción Me han herido tus palabras cuando me dices que ya te vas Quiero si sabes me digas lo que hay que hacer para olvidar Me han herido tus palabras cuando me dices que ya te vas